Muy buenas ruteres y ruteras, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez vamos a hacer la primera ruta de Cris. No sabemos muy bien si va a ser muy corta, muy larga o cómo va a desarrollarse todo esto. Ahora en la cámara va a venir ella hablando con vosotros en vez de ser yo. Si os tengo que decir cómo me siento, os confieso que estoy súper nerviosa y un poco asustada. No paro de pensar todo el rato en lo que tengo que hacer, lo que va a venir, lo que puede venir y eso me asusta un poquito. Pero bueno, vamos con el intercompuesto en los cascos. Y nada me va diciendo todo el rato... Bueno, en realidad solamente me da ánimo. Así que vamos a ver dónde vamos, dónde me lleva y cuánto dura esto, que es mi primera toma de contacto. Por favor, paciencia. Como veis vamos en nuestras dos motos, en la Sirio 125 y en la TRK502. Así que nada, vamos a ver cómo se desarrolla el día. Vamos a por ello. Bueno, ruteros y ruteras, salgo al exterior por primera vez. Creo que nunca he pasado de tercera, ¿vale? Voy en tercera. Ahora mismo me encantaría que hubiesen cortado la carretera solo para mí y que no viniesen coches de frente ni nada. Esto no sé si es primera o segunda. Vale, pero es un poco como que me da la sensación de mareo. Me siento un poco como la gente que va con las scooters por el pueblo, que tienen menos pinta de moteros que todas las cosas que te estorban que no veas. Pues me siento un poco así. Las primeras veces en moto no son así para todo el mundo, ¿no? Tengo que acostumbrarme también a frenar con el de atrás. Mira, ahí estoy frenando con el de atrás. Sí, es que lo que pasa es que me asusto cuando se mueve tanto. Veo nerviosa. Pues estoy todo el rato pensando en los que ya lleváis mucho tiempo montando, en cómo tumbáis, cómo lo hacéis, cómo todo y me parecéis unos cracks porque no es que me parezca complicado, pero me da tanto miedo pues que me complico yo solo a la vida, ¿sabes? Tengo que confesaros, oyentes, lo sé, que me ha costado dormir pensando en esto. Muy bueno, voy a ochenta. Muy concentrada, muy concentrada, siento no daros mucho paligue. Me gustaría estar más tranquila para disfrutarlo más, pero imagino que eso será con el tiempo. Es que estoy acojonadísima. Espérate que quiero asegurarme de que se mete. Que no me fío de Demetrio. Dios, cómo me duele la mano del embrague, chaval. ¡No! ¡Bicho en la boca! ¡Me estoy haciendo mi primera ruta en moto! Tengo que comentar cómo me siento sobre la moto y mis impresiones sobre la moto. Y lo cierto es que como es la primera moto que cojo, tampoco tengo mucho donde comparar. Pero me habían dicho que el asiento es un poco bastante duro. Y no sé si es por la concentración que llevo durante esta ruta, no me lo parece, la verdad. O sea, no estoy incómoda para nada. No toque muy pequeñita, claro, en comparación a ir con la de Nano, aunque sea de paquete. Estoy todo el rato pensando en si frenar con los de adelante o frenar con el de atrás. Algo que todavía me cuesta bastante, evidentemente, es mirar por los retrovisores. Encima, como llevo a Nano detrás, pues estoy un poquito más relajada. Y veo que algo que me cuesta también es pegarme al lado de la derecha cuando voy a tomar una curva, porque quiero impedir la carretera entera. Sería muy divertido también que vosotros y vosotras me pongáis en los comentarios cómo os sentisteis la primera vez que montaseis en moto. Imagino que muchísima gente estaría súper segura de coger una moto y la cogieron con tantas ganas que no se sentirían como yo. Pero si hay alguien que le tenía respeto y quiso dar el paso, me gustaría saber cómo os sentisteis. Voy despacito porque he visto un par de curvas que no tienen visibilidad y veo tantos árboles y tal que... También me está pareciendo súper curioso que cuando voy de paquete no me gusta ir con la visibilidad levantada porque me cuesta hasta respirar. Y ahora que estoy conduciendo yo, no sé si es por agobio de los nervios y demás, tengo que ir con la visera abierta. Y veo mariposas y eso y no quiero que se me metan dentro. Bueno, hemos hecho una paradita aquí en mitad de la nada y estamos ya empezando con la vuelta a casa. Deciros que me duele muchísimo la mano del embrague, ahí es donde dice enano que llevo toda la tensión. Y bueno, que por lo demás, para ser la primera vez que salgo tengo muchos temores y demás, pero bastante bien. Estoy aguantando un poquito. Lo bueno de montar en moto un martes por la mañana es que hay súper poquitos coches, porque lo cierto es que todo eso es lo que más me despista, el estar pensando todo el rato en que vienen coches de frente o furgonetas o personas. Y bueno, pues aquí estamos en mitad de la nada. Venga, Tupi. He sentido inestabilidad. Hoy tengo momentos de crisis. Uy, bueno, creo que me he ido primera o segunda. Así despacito, guay. Bueno, a lo mejor podríamos ir pensando en ir volviendo ya, ¿no? Voy a gas a tope, ¿eh? ¡Vamos, vamos, que llego a los pies! Estoy todo loca. Tengo que decir una cosa súper curiosa que me está pasando. Y es que me conozco este sitio y no sé si es porque voy tan concentrada o porque es la primera vez que voy en una moto así delante o qué, que no tengo ni idea de por dónde ir. Es como... No sé dónde estoy. Bueno, ruteros y ruteras, a modo de ruta ha sido algo breve, pero espero que os haya gustado mi primera salida. Espero veros desde este punto y daros más la tabarra muchas más veces. Así que nada, me ha gustado, me ha gustado mucho. Estoy contenta. Con esto me despido y nos vemos las siguientes. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!